Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Judith por si no me conocéis Y bueno, si estás viendo este vídeo, bienvenido, esto es un estilo vlog Y bueno, sin andarme con rodeos, voy a explicaros un poco qué está pasando con el canal Ya sabéis que los miércoles, es decir, hoy subo vídeos diferentes, subo vídeos en formato más de tú a tú, formato más vlog De hecho, este es el primer cambio que quiero empezar a hacer este año, este nuevo año Y es que todos los vídeos que vais a ver los miércoles, sí que es verdad que van a tener esta esencia de formato vlog Pero lo que quiero empezar a hacer es, en cambio, enseñaros todo mi día, es centrarme en un tema Y poder hablaros más de tú a tú, de un tema que sé que os interesa y que os va a gustar muchísimo más que verme cocinar o hacer la cama El resumen es que quiero hacer vídeos como más informales, es decir, el estilo que estáis viendo ahora mismo Y hablaros como cuando os hablaba en los vlogs, es decir, eso, mantenerlo Y al final es algo para mí más informal ya que voy sin guión y voy un poco a pelo a enseñaros cositas que creo que os van a gustar Y que a mí también me hace ilusión enseñaros Dicho esto, también habréis visto que la edición de estos vídeos está cambiando Y es un poco los propósitos que me he propuesto para la redundancia este nuevo año Dicho esto, estoy trabajando, hoy es día laborable, hoy es de hecho día 12 Hoy es día 12 de enero, que eso me acabo de acordar que es el cumpleaños de mi amiga Julia Pues eso, que nada, que espero que os estén gustando los vídeos Hoy empezamos un nuevo día, como os digo, es día 12, es miércoles, así que como es día laborable Pues os venís conmigo, aunque es un día más chill Por cierto, en este vlog lo que quiero hacer es enseñaros los libros que... me voy a poner así, vale Los libros que me he leído de ficción y que más me han gustado en estos últimos años O mejor dicho, para reducirlo un poco más, en estos dos últimos años, más o menos Año y medio, dos años Y así también compartimos libros y me encantaría que me dejarais aquí en comentarios Libros que os encanten de ficción Sobre todo si son de temática romance o policía casi tal Pues nos irán muy bien Albert y a mí para ampliar la colección de libros Hola, hola, ¿qué tal? Reunión hecha Por cierto, quería dar las gracias por el apoyo que me habéis dado en el vídeo anterior En el que tengo en mi iPhone Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí No os lo conté porque dejé de hacer vlogs También creo que os debo una explicación Os debo una explicación de todo el tema de los vlogmas Y es que al final no me salía muy rentable, por así decirlo Y también por eso os lo quería contar porque al final Creo que todos nos podemos sentir de una forma bastante parecida en algún momento de nuestro mes De nuestro día Y bueno, básicamente lo que me pasó a mí es que me sentí muy desmotivada Me corté el pelo Tenía mucho trabajo, venían también navidades Quería estar con mi familia, quería estar tranquila No quería agobiarme con el trabajo Y entre que también me puse enferma Como que todo se fue haciendo una bola más y más grande Y al final decidí dejar de grabarlos Porque realmente al haber fallado ya una semana entera No le vi ningún tipo de sentido seguir publicando más Si ya no seguían un hilo conductor Que era el tema de los vlogmas Entonces bueno, básicamente por eso también he estado un poco desaparecida en redes Porque no solamente por aquí Sino que también en Instagram he estado totalmente desaparecida Y lo sigo estando, lo sé Aunque bueno, subí bastantes reels en diciembre Es decir Y por eso al final he decidido cambiar un poco el rumbo de los vlogs Y quiero centrarme en un tema específico Y poderos contar pues como hago yo ciertas cosas Como aplico en mi día a día ciertos consejos Y que también os puedan servir un poquito He de decir que el vlog de hoy es un poco diferente a lo que tengo pensado hacer Ya he creado mi estrategia 2022 Pero bueno, como os he dicho al final creo que este vlog también lo quería enfocar Hay muy poca luz Ahora, bueno ahora estoy súper quemada Que bien, bueno Casi mejor yo creo Total, que al final creo que os debía una explicación Y además pienso que hay muchos de los regalos de Reyes y Navidad Que os voy a ir enseñando Por ejemplo, hoy os quiero hablar de los libros de ficción Y de hecho creo que me voy a quedar aquí Estoy en la cama Mirad Estoy en la cama Porque creo que el ventanal que tengo aquí justo delante Me da una luz muy bonita Así que creo que me voy a quedar aquí Y os voy a contar ahora el tema de la lectura Mi experiencia leyendo libros Porque creo que muchos de vosotros me vais a entender Y otros muchos seguramente os Me digáis No puede ser esto Judith Pero bueno Y además así también os puedo enseñar los libros que más me han gustado Aunque creo que no están todos aquí en casa Pero bueno Tenemos bastantes libros Así que os puedo enseñar un poquito Los libros que más me han gustado Como os digo Y además os puedo enseñar Nuevas adquisiciones Que son libros que le he regalado a Albert Pero que también me voy a leer yo Así que os voy a enseñar Cuáles son los libros de ficción Que más me han gustado Vale, pues como os digo Os voy a enseñar varios libros que tengo Me he traído por aquí Que son los que más me han gustado Y me he leído pues en los últimos Dos años Más o menos ya Sí, yo creo que dos años Son bastantes, ¿vale? Pero muchos de ellos ya los conocéis Por el tema del house tour Que os los enseñé También Si no habéis visto mi house tour Por favor Os dejo por aquí la tarjetita Para que lo podáis ver Y luego También a lo mejor Os suenan algunos otros Porque Os los he enseñado En Ideas de regalos para Navidad Entonces A lo mejor Las portadas os suenan Pero nunca os he hablado de ellos Así que hoy Os voy a recomendar libros Para que empecéis el año Leyendo de la mejor forma posible Y para empezar Os voy a decir Cuál fue el primer libro Que a mí me enganchó Porque Os he dicho Que os quería contar un poco La historia de la lectura En cómo yo he vivido Mi historia con la lectura A ver Yo siempre he sido una chica Que no me ha gustado leer Nunca O sea De pequeña leía muchísimo Pero obligada Porque mis padres Bueno Siempre me han obligado a leer Y yo agradecida de ello Porque gracias a eso Pues sé leer muy bien No tengo ninguna dificultad Lectora Pero la verdad es que En resumen Digamos que yo siempre he leído Por comprensión lectora Y por el cole Cuando pasó esta etapa De la vida En el que el cole Te dicen Deberías leerte Cuatro libros En verano O no sé No sé cómo funciona esto Pues yo dejé de leer Es decir Yo toda mi adolescencia No he cogido un libro Pero vamos Ni se me pasaba por la cabeza Es más Leía revistas La típica La cuore La super pop Pero para mí Eso no es lectura Entonces digamos que no leía nunca Luego empezó la época De crepúsculo Y libros así Y entonces Intenté como engancharme Pero Tampoco Porque yo Yo Porque A ver Me da mucha vergüenza Yo es Yo Yo siempre he sido de la opinión De si está la peli Porque me voy a leer el libro ¿Vale? Pero Por ejemplo Os quiero poner un caso No me pasó lo mismo Con gente normal Normal people La Judith de 15 años Te habría dicho Hombre pues me veo la serie En Amazon Prime Y ya está La Judith de 24 Que se leyó este libro El año pasado Prefirió leerse el libro Antes de ver la serie En Amazon Prime De hecho me leí el libro Y después fui directa Y me suscribí A este concepto nuevo De Amazon Prime Que no sé ni cómo se llama Que vale un 2 euros Me suscribí Y me vi toda la serie Y yo Orgullosa De mi decisión Porque es muy fiel A la realidad O sea Es muy fiel al libro Y me gusta muchísimo Una de mis recomendaciones La primera que os quiero hacer Es esta La de gente normal Normal people Yo la tengo en catalán Y en normal Si entendéis el catalán Os recomiendo esa edición Porque mirad Que preciosa es Es súper bonita Y bueno De esta editorial Hacen este tipo de ilustraciones Y hay más libros De hecho el siguiente Que os quiero hablar también Perdónate Es este de aquí Que es de la Marta Uriols Y bueno Digamos que también La ilustración es súper bonita Y como veis Siguen la misma El mismo patrón Y tenéis un montón de Ahora Y tenéis un montón de libros Muy parecidos Pero hoy os quiero hablar Sobre todo de este de aquí De gente normal Porque al final La historia es muy bonita Va de una pareja Que la conocéis en el cole En el instituto Y vais a estar con ellos Hasta la universidad Casi casi acabando ya Y la verdad es que Es muy bonito Creo que demuestra Pues bueno El proceso de la vida Es muy neutral El libro Igual que este de aquí Los voy a unir ¿Vale? Son dos libros Muy parecidos En ese sentido Que al final van de una pareja Y de cómo va la vida Poco a poco Con sus cosas buenas Con sus cosas malas Y cómo Bueno La gente actúa De una forma normal Ante situaciones Que te podrían pasar A ti también Y también ves Una forma de pensar Diferente A la que tú piensas O no O te sientes demasiado Identificado Por primera vez en mi vida He llorado con un libro Y ha sido este No he llorado con ningún otro No Creo que no Y con este sí que he llorado He llorado en varias páginas Porque te sientes impotente Porque quieres Ayudar a esa persona Y al menos yo Y con este Pues he llorado Y me ha gustado muchísimo Así que Os lo recomiendo muchísimo Y el otro que también Os estaba recomendando Es esta Que no sé si está en castellano En catalán es Dulce introducción al caos En castellano será Dulce introducción al caos Este libro La verdad es que Es una etapa Diferente de la vida De gente normal Este ya Son personas de 30 años Que bueno Pasa una cosa En su vida Que hace replantear Su relación Hace replantearte Varios caminos de tu vida Que lecciones vas a hacer Que vas a hacer En tu vida directamente Que lecciones vas a tomar Que caminos vas a coger Que no En torno A una decisión común En pareja Que aquí están dibujados Y no sé La verdad es que Es un libro Muy intenso Creo que No he llorado Pero he empatizado muchísimo Me gusta mucho Porque por ejemplo Albert se lo leyó Y empatizó muchísimo Con él Y yo me lo leí Y también empaticé mucho Con él No con ella Y fue algo Curioso Porque suelo empatizar Más con las chicas En este caso Cuando es una pareja Pero no Y entonces os lo recomiendo Muchísimo que os lo leáis Porque hace reflexionar De muchas cosas Está guay Ponerte en este tipo De situaciones Para saber Cómo piensan otras personas Y no Solo Quedarte con tu opinión Después Sin enrollarme mucho más Voy con amor ¿Vale? A ver El que tengo De amor Solo es este Porque los de Elizabeth Benavent No os lo voy a poner Porque son clásicos Creo que todo el mundo Ha oído hablar sobre ellos Y a mí tampoco Me entusiasman No es que me encanten En cambio este Este Es el segundo libro Que me leí Que primero os quería contar este Pero ya me he enrollado Pero bueno Luego os lo cuento Este es el segundo libro Que me leí Buscaba una lectura así Romanticona Para leérmela en diciembre Hace dos años Y encontré este libro Por Amazon Y me lo compré Y la verdad es que Me encantó Es una historia Muy bonita Son como Lo mismo Son dos personas Que se unen Que bueno A mí me gustó muchísimo Creo que Hace varios giritos No te esperas el final No sé Me gusta mucho Si estáis buscando Una lectura así Romanticona de diciembre Obviamente ya no Porque estamos en enero Muy bien Judith Pero para diciembre 2022 O cuando estés viendo este vídeo Si te apetece Léetelo Es muy bonito A mí Bueno Yo te lo recomiendo Y ya está Y luego el primer libro Que me leí Sí o sí Después de esa vuelta De Judith Por favor Tienes que leer Conecta Mi problema Como os decía al principio Es que no encontraba Ningún libro Que me gustara O que le quisiera Dedicar tantas horas A una lectura Siempre como que Cuando por ejemplo Empecé crebúsculo En ese momento de mi vida Me aburría Me aburría Y decía Bueno Da igual Voy a jugar A la Nintendo Y siempre encontraba Como una excusa Como para no leer Desconectaba No me concentraba Y eso Muchos amigos Muchas amigas Me decían Eso es porque No has encontrado Tu libro Y yo decía No, no Porque es que A mí no me gusta leer Y ¿Qué pasó? Que cuando yo empecé A dedicarme Al doblaje Por así decirlo Me leí Algunos libros Pero solamente Para practicar Entonces cogía Libros de teatro Con diálogos Muy Muy marcados Para poder Pues Intencionarlos E interpretarlos Obviamente Entonces Entonces Viajé a Francia Y en un Super de Francia Un supermercado Un Carrefour De Francia Vi una serie De libros De Disney Y a mí me encanta Disney Ya lo sabéis Entonces vi una serie De libros Que me gustaron mucho Pero estaban en francés Y dije Ay que bonitos Ay que guay Tienen buena pinta Claro decía Ay que bonitos Porque no entiendo Nada de francés Entonces yo decía Ay que bonitos Bueno pues Les hice fotos Y cuando un día Estaba yo con mi madre En el Carrefour De aquí de Barcelona Estaba yo paseando Y los vi Que habían llegado Y ponían novedad Disney Libros de Disney Y tal Y yo al principio Lo cogí diciendo Ay que interesante Es como te cogen el libro De La vea y la bestia El cuento clásico Y lo van a girar Y van a hacer Vamos a probarlo Si me lo leí en una semana No os lo exagero Es increíble Este libro A mí me cautivó Empecé a leérmelo Yo mi truco para leer Era leérmelo en el bus Porque era mi momento Yo antes trabajaba Fuera de Barcelona Entonces tenía Como 45 minutos Más o menos De trayectos Y entonces Ahí es cuando yo Leía Y yo me lo llevaba A la oficina Y cuando tenía ratitos Pues me iba leyendo Y os prometo Que este libro Me enganchó muchísimo Me encantó Y son estos que se llaman La vea y la bestia Un giro inesperado De verdad Os van a gustar muchísimo Hay muchísimos cuentos clásicos Pero este es mi preferido Os lo dejo así Por si queréis verlo Todos los vais a tener En un link de Amazon Porque para mí Es lo más fácil Pasároslo Para que les echéis un ojo Y os leáis Las contraportadas Que ya os dije En el vídeo de regalos Bueno este no tiene Que bien Ya os dije en el vídeo De regalos Que soy pésima Porque hago spoilers siempre Entonces Este os lo recomiendo Mucho si os gusta la ficción Y si os gustan Los cuentos de Disney No tengo nada más Que añadir con Joel Dicker Joel Dicker es maravilloso A Albert le encanta Este autor Y a mí me gusta mucho Bueno lo leí Me gustó Si os gusta El suspense El que pasará El policiaco Pero a la vez Es como un thriller Si os gusta este estilo Tenéis que descubrir A este autor Ya os hablé de él Me gusta mucho Esto va sobre Bueno Como lo puedo decir Sin hacer spoiler Dejarme un momento Pasa algo Y la policía Está investigando A un escritor Punto Soy malísima Bueno pues Tenéis que leerlo Para descubrir el final Os lo dejo en Amazon El link en la descripción De este vídeo Y os leéis esto de aquí Que este está en catalán Y tampoco lo vais a entender Si no sois de Si no entendéis el catalán Así que os dejaré En formato castellano Para que todo el mundo lo entienda Y este Si no De cualquiera de este autor Porque me he leído El último que sacó también Y me encantó Así que Os lo recomiendo Y ya los dos últimos Se voy súper rápida Este de aquí Es que se me acaba la batería Este de aquí Súper rápido Es Digas un das it Que no sé si está en castellano Pide un deseo Algo así Se debe de llamar Os lo buscaré Jordi Cabré Este fue Premio Premio San Jordi De aquí de Barcelona No sé qué año 2018 Puede ser 2018 Y Me gusta mucho Porque Este tipo de libros Te hacen ver Cosas que luego no son Es decir Ellos te están explicando Una historia Que tú te la estás creyendo Y de repente Pum Giro Y el libro cambia De una forma Que te explota el cerebro Y un poco como 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 este El de Joel Dicker Bueno este Cualquiera de Joel Dicker Hace eso Pues este también Tiene como un giro ahí Que dices Dios mío Que estaba leyendo Y ya no se parece en nada Pues os lo recomiendo Muchísimo Este de aquí Por último Me lo he acabado Por fin He tardado muchísimo Porque Bueno No he estado leyendo Nada Estos últimos meses Pero La biblioteca de medianoche Creo que se ha convertido En mi libro preferido Es muy Muy guay Y este Lo tengo fresco Así que sí que os lo puedo explicar Un poquito mejor Voy a ir a comer Porque tengo muchísima hambre Así pongo la cámara a cargar Y después Os cuento De qué va Este libro ¡Gracias! Vale Pues seguimos Ya he comido Vale Pues seguimos Voy a hablaros De como os he dicho De la biblioteca de medianoche Claro es que para vosotros A lo mejor ha pasado Solo 30 segundos Pero para mí Ha pasado 3 horas A ver La biblioteca de medianoche Es el último libro Que me he leído Finales de 2021 Principios de 2022 Y os lo recomiendo Muchísimo Porque no sabría Deciros qué género es Si soy sincera No sé deciros Qué género es Porque va un poco Sobre la vida Pero a la vez Bueno Es ficción obviamente Pero a la vez Es como un poco Ciencia ficción Y a la vez Es como demasiado realista Que podría pasar Entonces No sabría deciros De qué va este libro Bueno sí De qué va sí Pero no de qué género es A ver Es que no os quiero hacer spoiler ¿Vale? Pero digamos que El personaje principal De esta novela Le pasa un suceso Bueno es que creo que lo puedo decir Pero bueno Le pasa un suceso Y llega a la biblioteca de medianoche ¿Qué es la biblioteca de medianoche? Pues digamos que es una biblioteca Literalmente como entendemos Una biblioteca Hay muchísimos libros Y todos esos libros Son nuevas oportunidades De una vida mejor De la que está llevando Esa persona Es decir Que esta persona Llega a este sitio Biblioteca de medianoche Y tiene la oportunidad De vivir su vida Tomando nuevas decisiones Que no tomó En su momento No sé si se me entiende Digamos que Si yo ahora mismo Decido grabar O si decido ir al gimnasio Pues mi vida va a tener Un rumbo Si decido grabar Como si Si ahora decido ir al gimnasio Seguramente mi vida No le va a pasar Literalmente lo mismo que ahora Porque me encontraré Alguien por la calle Total Que si a mi ahora Me pasara algo ¿Qué hubiera pasado Si yo hubiera elegido Ese camino Y no este? Vale Lo que acabo de decir Es un poco tonto Pero imaginemos Que es Si elegir Una carrera Biología Y si elegir Comunicación Pues que hubiera pasado Si hubiera elegido La carrera biología Bueno pues todo esto Vale Entonces es muy interesante Porque durante todo este libro Que es muy poco Es que es muy poco Creo que son 400 páginas 300 300 330 tiene Bueno pues durante todo este libro Es un viaje Del personaje Hacia Otras posibles vidas Que hubiera tenido Si hubiera tomado Esas decisiones Vale Llegado ese momento Entonces está muy guay Porque te hace pensar En todo aquello Que esta chica Ha tomado en su vida Y porque se siente Tan desgraciada Y bueno Yo lo bajo un poco A como estoy yo Y que caminos He elegido yo Para llegar donde estoy ahora Y que hubiera pasado Si Yo no A ver Es decir A ver A mi no me gusta hablar De que hubiera pasado Si Pero este libro Es como que te da ese enfoque De poder saber Que hubiera pasado Si hubieras elegido Ese camino Y no el que elegiste Entonces está muy guay Porque al final La reflexión que hace este libro Es bastante interna Y que cada uno Puede asociarlo Pues con lo que él sienta O ella sienta Pero En mi caso Te das cuenta De lo guay Que es tu vida De las cosas increíbles Que has hecho De donde estás ahora Gracias a lo que hiciste Que al final Hoy te puede parecer Algo terrible Pero como siempre dice Albert No hay nada terrible Y te das cuenta Pues de estas cosas De como estás ahora De que al final Todo lo que ahora mismo Piensas a lo mejor Que es terrible Porque he perdido el autobús Es una Pequeña cosa De lo que realmente Te podría haber pasado Y al final Pues es un libro También para reflexionar Y me ha gustado Muchísimo Así que os lo recomiendo He tardado un poco Ya os lo he dicho Creo antes Porque he estado De parón lector Pero bueno Os lo recomiendo Hago así zoom Para que podáis verlo Perfecto Y lo dicho Tendréis el enlace De Amazon Porque para mí Es lo más fácil Creo Ya os lo he dicho también Que pesada soy Bueno y con esto Ya quería acabar Simplemente Aquí está Con el que me estoy leyendo ahora Y es que Papá Noel Es muy buena persona Y es maravilloso Papá Noel Y me ha regalado Un libro Un libro Que pedí yo Obviamente Porque me quería leer Un libro en Navidad Como el que os he enseñado El problema es que Estaba tan enganchada Este libro Pero tanto Que me enganché En diciembre Entonces Bueno me lo acabé Justo la semana pasada O hace dos semanas ya Y A principios de enero Entonces Claro No me lo he podido leer Este nuevo No me lo he podido leer En navidades Entonces me lo estoy leyendo ahora Pero es muy bonito De momento Se llama Magia en la calle navidad Mirad Es que lo acabo de empezar Vale O sea no llevo Absolutamente nada Creo que llevo ¿Qué? 50 páginas Ni eso 44 Pero de momento Me está gustando Son historias de barrio Por así decirlo Es como un Es como una urbanización En varias casas Y de momento estoy En ese momento En que Hay un perro Que se lo va entornando Porque es el perro de la calle No vive en ninguna casa Y todo el mundo Quiere adoptarlo Bueno Va en torno a ese perro Creo A mi me gustó Porque el argumento Iba de un perrito Pero Ya os diré Que me parece este libro Os haré un vídeo Si queréis Si Os puedo hacer un vídeo De mi wish list De libros Que tengo por leer Porque tengo muchos por leer Y que al final Son los que me he propuesto Leerme este año Esos Y los que Papá Noel Le trajo a Albert Que también Os los voy a enseñar Bueno no os los voy a enseñar Son los de Javier Castillo Los dos primeros Los de la cordura Y los del amor O algo así Pues esos dos Lo han traído Papá Noel Para que se lo lea De ficción Y Y ya está Y también me he propuesto Este año Leer alguno De no ficción Que empecé Sapiens Pero lo tenemos Fuera de Barcelona Bueno Albert Tiene una casa Fuera Y me lo he dejado allí Y soy tonta Porque me lo podría haber traído Pero bueno Lo empecé a leer Me empezó a gustar Pero Me estaba leyendo Dos libros a la vez Y me perdía Y me celebró Ahí Hace Cortocircuito Así que No me lo acabé de leer Pero es un libro Que quisiera leérmelo Y espero que este verano Tenga tiempo para leérmelo Y si no Pues me lo compraré Y lo tenemos aquí en casita Y El otro también Que me quiero leer Es Hábitos Atómicos Porque es el libro Que bueno Lo tenemos aquí en casa Pero no me lo he leído nunca Porque nunca me había llamado Tanto la atención Y como este año Estoy más puesta con los hábitos Que ya lo iréis viendo Con el canal Por el canal Mejor dicho Pues bueno Pues espero leérmelo Y si no Pues no pasa nada Y bueno Ya está aquí Mi lista De mis libros de ficción Que de estos dos últimos años Que más me han gustado Y a la vez Mi historia Con la lectura A ver Siendo sincera No me quiero enrollar mucho más Con este vídeo Porque Tengo dos reuniones esta tarde Y además Me gustaría ir al gym No lo sé Entonces creo que voy a dejar El vídeo por hoy Además Creo que he grabado demasiado Pero no os preocupéis Porque me ha gustado mucho Este estilo de vídeo Así Decía que Dejarme en comentarios Si os ha gustado Este estilo de vídeo O si preferís Los de antes Los de Contaros Mi vida En general Pero bueno A mí Este estilo Creo que me gusta más Porque también Llega a un público Más concreto Porque al final Si has entrado en este vídeo Espero que sea Porque estás buscando Nuevos libros que leer O que te haya gustado Alguno de la portada Que haya puesto Así que Nada Eso es lo que me gustaría Conseguir con los vlogs Realmente Así que Muchas gracias por verme Bueno y dicho esto Realmente Me voy a despedir ya Como os digo Así Ojo A lo mejor Lo puedo tener hoy Y lo tenéis En directo Porque yo os digo Que hoy es 12 Espero tenerlo Si veis Ejercicio Si veis aquí abajo Por aquí O por aquí No lo sé Creo que por aquí Si veis por aquí Publicado el día 12 Puntito para mí Porque eso significará Que he tenido tiempo Para editarlo Espero que sí Es un reto Pero espero Espero que lo podáis tener Hoy mismo Y que sea el miércoles Y no jueves Por favor Pero bueno Dicho esto Muchísimas gracias Por ver este vídeo Muchísimas gracias También por el apoyo Que estáis dando Como os he dicho al principio Al vídeo Que tengo en mi iPhone Sabía que era un vídeo Que queríais Porque siempre que enseño El móvil Pues mucha gente Me pregunta Ala Que fondo tan bonito O Ala Como haces que este widget Quede así O bueno Son cosas que siempre Me pregunta Mi entorno Y al final he decidido Pues eso Grabar un vídeo Para todos vosotros Y que creo que os puede gustar Dicho esto No me enrollo más De verdad Si puedes suscribirte a este canal Si te ha gustado el contenido Si crees que lo que viene Te puede gustar Que te aviso Viene mucho contenido Porque estoy a tope Con los guiones Suscríbete Es gratis Y a mí Me ayudarías muchísimo De verdad No sabes cuánto Me ayudarías un montón Así que nada Muchísimas gracias De nuevo Como os he dicho Durante todo el vídeo Os dejaré Enlaces a Amazon A todo lo que encuentre Aquí abajo En la descripción del vídeo Y nada Eso Dejarme en comentarios Cuáles son vuestros libros preferidos O recomendarme Aquellos libros Que de verdad Que os gusten Porque Estoy decidida A leer mucho este año Mil gracias Nos vemos En formato vlog El miércoles que viene Y en formato normal Este domingo Con un vídeo Que creo que Os va a gustar un montón Poneroslo en recordatorio Os voy a dar trucos Para ser más productivos Este año Y creo que os van a encantar Porque es lo que yo aplico Cada día Así que Y me funciona Me refiero Así que Espero que os guste Y nada más Gracias Un besito Chao Chau 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 Chau.